Stephanie Sigman es la capitana Jessica Cortés de la serie norteamericana SWAT, la cual co-estelariza junto con Lina Esco la oficial Chris Alonso, quien es junto con el productor Michael Jones Morales. Se encuentran en la Ciudad de México para grabar en sitios cerrados del Centro Histórico y una hacienda de Metepec, un capítulo de los 23 que integrarán la segunda temporada que estrenará en Fox Channel en junio de 2019. La actriz mexicana Stephanie Sigman quien no se ha arrepentido de haber aceptado ser parte de este drama criminal, en donde ella es una capitana de un grupo de policías especiales que protegen a la ciudadanía de Los Ángeles, California. No le sorprende que el equipo de producción comandado por Jones Morales o los 5 del grosor de 100 que están en Los Ángeles, se haya traslado a México, para hacer historia con un capítulo en español cuyo diálogo sumarán entre 13 minutos a 15 minutos más las acciones físicas. Aún cuando estamos en el siglo XXI está imparable el racismo, el racismo, la pureza de las razas, que no se logra romper y la educación académica no es la solución, sino la educación como seres humanos, como hermanos y de seres iguales sin importar el sexo, destacó. Stephanie Sigman quien expresó su algarabía por haber contraído nupcias, reconoce que de igual manera como capitana de SWAT, que es ficción como en la realidad, es evidente el empoderamiento femenino, como una nueva fuerza en las esferas laborales, también sufre como en la vida real, que el hombre le dé lugar a las mujeres como de igual a igual. Si por eso decimos que el episodio al que venimos a rodar solamente Chris y yo, es fuera de lo normal y especial. Estamos muy ilusionados de mostrar otra cara de los personajes, la verdad estamos muy emocionadas porque no es común que un show como SWAT viaje a filmar en otro país. Nos resulta una experiencia muy bonita trabajar en la serie. Michael Jones Morales, el productor, informó que como tenemos dos latinas muy inteligentes y preparadas, se nos hizo fácil crear un episodio para ambas, y así que lucieran en todo su empoderamiento, y en hechos de activistas mayor que.